Lo primero que recuerdo sobre ti Es tu sombra en medio de un montón de discos de vinil Y del cuarto oscuro donde alguna vez te vi Confundiéndome en tus nombres, esperando a que lo ignores Y trato de hacer memoria, difícil improvisar sobre esta historia Y quién iba a saber que a la vuelta de la esquina te volvería a ver Y tus ojos, tus ojos se volvieron un antojo a mi enojo Luego vino el café, el vino y las largas tertulias La chica de rosa y el café Otra vez, otra vez, otra vez Y otra vez, otra vez Y cuánto tiempo esperamos a bailar a contraluz Cuando me enseñaste con un baile a reír Como lo haces tú Me volviste adicta Me volviste adicta al tabaco y a mis años A no acomplejarme por mi tamaño Escuché a Dylan por primera vez Y cuántas son las paredes Que derrumbaste por verme Como nadie más me ve Y compartimos más de un traspié Me diste más de lo que alguna vez yo calculé Me diste más 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 Hoy que las palabras se agotan Hoy que se acerca el final de esta historia Mi recuerdo es 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 el final de esta historia Gracias por ver el video